A esta hora del meridiano, Jocelyn Flores, tú te encuentras en el lugar de los hechos. Muy buenas tardes. Así es, muchas gracias y muy buenas tardes, licenciado Jorge Bonilla. Bueno, dándole continuidad a esta protesta que está desde en horas de la mañana, en el kilómetro 7, salida hacia el departamento de Olancho. Y es que al no llegar a un acuerdo entre los pobladores de esta zona y la Policía Nacional y los antimotines, han procedido a dispesarlos con bombas lacrimógenas. Aquí pues el tránsito vehicular, compañeros, es bastante pesado, pero de inmediato vamos a tratar de conversar con los vecinos de esta zona. Muy buenas tardes. Lamentable lo que ha sucedido. Al no llegar a un acuerdo con las autoridades, han procedido a vaciarlos. Sí, a vaciarlos aquí. Aquí hay niñas en todas las casas. De aquí, ¿ves? Nosotros lo que queremos es justicia porque agarran gente inocente. Y aquí solo vienen a joder, a joder, en timaras y pandillas, ¿ves? Ustedes señalan de que estos dos jovencitos que capturaron el lunes son inocentes, o sea, no tienen nada que ver con lo que se hace. Sí, son inocentes. Ajá. Y queremos que hagan libertad ahí, pues, porque son inocentes. Ustedes también afirman que la droga, la cual a ellos, pues, supuestamente se les encontró, se la pusieron las autoridades. Sí, hombre, ellos se la pusieron con pies de largo ellos. ¿No tienen nada que ver estos dos muchachos? No tienen nada que ver, ellos son inocentes. Ajá. No tienen nada que ver, ellos se la pusieron, la droga. ¿Han habido personas muy afectadas debido al gas lacrimógeno? Sí, hombre. A los niños, personas, le tiraron una y los hipotes estaban ahí hasta de uno, en Mayó, pues. Bueno, miren ustedes, compañeros, aquí hay personas que han resultado sumamente afectadas por este gas lacrimógeno. Esta protesta más o menos inició entre las ocho y nueve de la mañana. Ellos están reclamándole o exigiendo a las autoridades que dejen en libertad a dos jovencitos que capturaron, pues, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas el lunes, según un operativo que se registró en la colonia Emanuel. Y dicen ellos de que... ¿Usted sabe qué? Es una señora allá de la tercera edad que está sumamente afectada. Uy, no, yo vivo aquí, miren, cómo nos sacaron, y ahí está aquí, como yo pensaba que mi casa iba a temarse. Porque, miren, el camarada puso de muerta por allá, miren, y la nieta mía también, miren. Y la nieta mía también, miren, yo, ella compró un hielito para poderse desahogar un poco, ¿verdad? Que necesidad tenemos, ¿verdad? ¿Qué? No, que queremos justicia, ¿verdad? Porque esas personas que agarraron, ¿verdad? Nosotros trabajamos en la basura, pues, y bien los conocemos, pues. Y son inocentes, pues. Y entonces nosotros no queremos que con esas respuestas nos dan eso, ¿verdad? Sino que con sacarlos, miren, que aparecemos muertas en esos cuartos. Ustedes van a continuar hasta que las autoridades tengan a ustedes una reunión. Miren, miren, nosotros lo que queremos es justicia, no que vengan a molestar a la gente. Nosotros queremos justicia y que saquen a esos dos muchachos que son inocentes. De no ser así, ¿hasta dónde van a ir? Ah, pues hasta lo último, hasta lo último. Vamos a llegar hasta que ellos los dejen en libertad. Bueno, hasta el momento ellos son inocentes, ¿verdad? Va a ser un juez quien determine su grado de culpabilidad o de inocencia. Dígame. No, 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 yo no puedo hablar nada. ¿Lo conoce usted a los dos muchachos? No, yo no conozco a nadie. ¿No lo conoce? Bueno, compañeros, como ustedes pueden observar, ya en estos momentos se están acercando nuevamente los antimotines. Han procedido a gasear a estas personas y muchos de ellos han salido sumamente afectados. Aquí hay personas de la tercera edad y también hay niños. Uno de ellos señalaron de que se desmayó. Este gas lacrimógeno es terrible, compañeros. En este sector hay muchas personas que han salido afectadas. No, no puedo hablar así. Es que esta muchacha que habla ahí... Bueno, bueno, ajá. Que no estén tirando bombas ahí, porque hay un niño recién nacido ahí que apenas tiene cinco meses y no es justo que estén tirando bombas. Y más las mías desmayadas allá, sin auxiliación de nada. ¿Van a continuar ustedes con esta protesta, con bloqueo de las calles o ya van a... No, dejo, yo no me meto. Pero lo que yo no quiero es que estén tirando bombas en las casas. Un poquito más de respeto a las autoridades, ¿verdad? Por las personas de la tercera edad y también de los niños. Así es, ok, correcto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a salir junto a mi compañero Gerson López, haciéndole un llamado a las autoridades a que dialoguen con estas personas. Porque aquí hay un niño, hay un recién nacido de apenas cinco meses. Imagínese usted, el gas lo podría ahogar y no queremos dar tipo de noticias tristes, lamentables. Vamos a salir junto a mi compañero Gerson López. Vean ustedes que ya han ingresado los antimotines con las mochilas cargadas de bombas lacrimógenas. Bueno, es terrible, es terrible el ambiente que se vive a esta hora. Es de la tarde, en el kilómetro siete, salida hacia el departamento de Olancho, a la altura de Huasculile. Siente el gas lacrimógeno en esta zona. Como ustedes pueden observar, ya aquí donde estamos ubicados, ya no hay protestantes, ya está libre el acceso. Ya las autoridades de la Policía Nacional están procediendo a quitar los residuos de llantas quemadas aquí en la calle principal. Lo que exigen los pobladores de esta zona es que se les deje en libertad a estos dos jovencitos que fueron arrestados el lunes en un operativo en la colonia Emanuele. Carretera es el departamento de Olancho, a quienes se les encontró en posesión de drogas, dinero en efectivo y también armas de grueso calibre. Nosotros junto a mi compañero Gerson López vamos a estar en este lugar por cualquier situación que se pueda presentar. Si no tienen consulta, retornamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias.